Nuevamente los artistas populares nacionales y de América llegan a traer su mensaje de canto y de poesía y este canto y estos instrumentos recorren la cuchilla negra, la cuchilla de Santa Ana y se extienden hacia el horizonte de la patria grande Vivo en el norte de Uruguay, aquí en la frontera de la paz Como ella, otro lugar no hay, Rivera se llama mi ciudad Terra hermanada con libramento, ciudad de vela do río grande do sul Ejemplo da convivencia dos povos, para o mundo desde América do sul Ejemplo da convivencia dos povos, para o mundo desde América do sul Rivera de tierras coloradas, cuchilla negra, la cuna do sol Entre tus valles y tus sierras, crece la humilde mar y amor Y en libramento, también yo veo, belos caminos avermeriados Rodeados con la cuchilla de Santa Ana, al Pampa, ustedes son convidados Rodeados con la cuchilla de Santa Ana, al Pampa, ustedes son convidados Rodeados con la cuchilla de Santa Ana, al Pampa, ustedes son convidados Rodeados con la cuchilla de Santa Ana, al Pampa, ustedes son convidados Tierra de gauchos y gauchos, tomando un mateo chimarrón Firme de ejemplos para muchos, poniendo pagos a través del portuñol Tierra de puertas y de poesía, tierra de gaita y de violón Tierra de mujeres bien bonitas, tierra que guardo en mi corazón Tierra de mujeres bien bonitas, tierra que guardo en mi corazón Sobre los campos más elevados, en que Aparicio enseñó Amor y afán por esta tierra, la misma con su vida defendió Viña Rivera, mi libramento, pagos de Uruguay y de Brasil Frontera de la paz, yo te saludo Te invito a este lugar para vivir Frontera de la paz, yo te saludo Te invito a este lugar para vivir Frontera de la paz, yo te saludo Te invito a este lugar para vivir.